Buenas amigos, vamos a hablar de un nuevo código de averías para nuestra caldera Cointra Supra Condens. Vamos a hablar del código 154. Es semejante al 151. Probablemente hay un error en el interior de la placa electrónica. Puede ser que algún componente esté fallando, pero antes de nada vamos siempre a reiniciar la máquina. Vamos a agotar todas las posibilidades antes de sustituir nada. Que nos lo ahorramos de maravilla. Vamos a darle la vuelta al enchufe, la polaridad, siempre las tomas a tierra, importantísimo para un funcionamiento correcto de la máquina. Vamos a hacer esto. Si finalmente persiste el problema, nos tocaría sustituir la tarjeta. Chao.